¡Suscríbete! ¡Anda! Bueno, pacho un burpe... ¡Alejó! ¡Tira para allá! ¿Tengo una pachainita ahora? ¡Vamos, una pachainita! ¡Millazo, un montón de stars! ¡Va! ¡Bona partida, papa! ¡Venga, para celebrarlo, vamos allá! ¡Va, vamos para el bar! ¡Venga! ¡Vale, aquí tenéis los entrepans! ¡Gracias! ¡Y aquí las bebidas! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Salud! ¡Eh, qué tal! ¿Qué pasa? ¿Lo entrem? ¡Vale! ¿Cómo van las noies? ¡Totas son iguales! ¡Yo he acabado! ¡Millazo me voy a dormir! ¡Bona nit! ¡Bueno! ¿Voy a jugar conmigo, eso? ¡Sí! ¡Venga aquí! ¡Bueno! ¡Ya no hay nada más que venir para allá! ¡Venga! ¿A qué joc voy a jugar? ¡Para mí, hacemos unos Brawl Stars! ¡Vale! ¡Va! 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 ¡Ya estoy en sala! ¡Mare me va! ¡Qué pesas! ¡Hostia! ¡No nos dejan ni hacer tres partidas seguidas! ¡Ya lo veus! ¡Ya lo veus! ¡Ya lo veus! ¡Hola! ¡Ostras! ¡No nos hagáis mal! ¡No nos hagáis mal! ¡No, no, no! Nosotros no salvemos el Paran хочешь ni res ni res! Nosotros somos de Reis y... Ja lo voy a tragar eso y... ¡Qué puta! Vamos a cruzar el final! No sé yo, ¿eh? ...perque tengo un problema... ...que nosotros siempre salvemos a los Reis y... Bueno, tú no vens de ahí que subimos. Bueno, en realidad es chulo, pero vosotros os vamos a subir. Bueno, si aquí será vuestro último video, os va a ser un buen maravilloso. Igualmente. ¡Ahora! 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 ¡Ostra! ¡Ostra! ¡Santo! ¡Para nueve! ¡Ten cambio a tu opinión! ¡Ostra! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!